Y ahora con mi carnal, el indestructible Chato Garen Vez En nuestra capa Guerrero y la organización indestructible del sabor El Guerrero y USA Siempre con el grito de guerra Sabrositos, 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 negra Y para que la goce, Juanito Ríos El que representa a los inigualables de la cumbia En el Bronx Nueva York Música Una exclusiva más del indestructible Chato Garen Vez Y nos vamos hasta Baltimore Maryland Con los hermanos Ríos, Juve y Johnny Ríos Y la organización indestructible del sabor Siempre con quien Los Juniors Y esto fue una más de la organización más chingona Indestructible del sabor El indestructible Chato Garen Vez En nuestra capa Guerrero Gostad Garen Vez Gostad Garen Vez Gostad Garen Vez Gostad Garen Vez